Rapelo y Guajira andan inseparables y muchos en redes sociales están diciendo que qué están tramando estos dos o qué será que tienen. Pues sabemos que Rapelo posiblemente, como muchos dicen por ahí, se separó porque pues lo que su novia vio en el desafío al parecer no le gustó. Mientras que Guajira pues tenía una relación muy bonita con su novio, muy guapo además, el cual pues lo mostraron también el día que pudo hablar con su familia que recibió el correo. Entonces ha llamado la atención que estos dos anden para arriba y para abajo y más porque en su momento Rapelo pues se burló de Guajira cuando ésta perdió la capitanía. Entonces quizás ellos tuvieron una conversación y Rapelo pues le confesó pues todo lo que había entre ellos antes que pronto no se caían muy bien. Lo cierto es que ahora andan para arriba, para abajo, andan en programas, comiendo, entrenando y están haciendo una muy bonita amistad. Gracias. 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 Gracias.